Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Se ha publicado el primer póster de la serie de televisión Gadar, protagonizada por Aatai Ulusoy. Se espera con gran curiosidad la nueva serie de Ayyapm, Gadar, que reúne a los famosos actores Aatai Ulusoy, Sumedje Aidoan y Onur Sailak. El primer póster de la serie ya está publicado y llegará al público en enero. En la serie, que se emitirá los viernes, Aatai Ulusoy, Daan, está acompañada por Sumedje Aidoan, Aidan, y Onur Sailak . Otros papeles importantes en la serie los comparten Erdal Ciaclar, Lazin Saailan, Jaakan Salm, Muge Bayramolu, Denizo Zerman, Neslian Yeldan, Feiti Berksain, Aitek Sayan, Musaabe Kizi y Urildran. Sinan Ozturk dirige la serie escrita por Urere Beolu. La serie cuenta la historia de Daan, quien regresó del ejército y se convirtió en un despiadado sicario después de los acontecimientos que vivió. Se ha publicado el primer cartel de la esperada nueva serie Gadar, protagonizada por Aatai Ulusoy, uno de los nombres de éxito del mundo de la televisión turca. Mientras los fanáticos del maestro actor esperaban ansiosamente la emoción y el comienzo del proyecto, la primera imagen visual de la serie generó gran interés. La serie Gadar llama la atención como una producción popular en la televisión turca y está nominada por crear una atmósfera que fascina a la audiencia. Esta ambiciosa serie, protagonizada por Aatai Ulusoy, destaca por su sólido guión, personajes impresionantes y una trama notable. El primer póster de la serie deja muchas preguntas para el público y crea una atmósfera que deja al público preguntándose. Si bien el personaje de Aatai Ulusoy aparece en una atmósfera misteriosa en Afillet, da pistas sobre el tono general y el estilo del proyecto. Gadar, combinado con la energía, el talento interpretativo y el carisma que Ulusoy aportará a la serie, se prepara para mantener al público pegado a la pantalla. Mientras los fanáticos de la serie esperan ansiosamente este proyecto, que marca una nueva era en la carrera de Aatai Ulusoy, se espera que Gadar tenga una temporada exitosa y brinde momentos inolvidables a la audiencia. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.